A través de EWTN y de ACIPRENSA, de la página web ACIPRENSA, estamos siendo testigos de este histórico viaje del Papa Francisco a Cuba. Y luego vamos a seguir con el viaje del Papa a los Estados Unidos. Viajes obviamente emblemáticos, históricos, muy importantes, llenos de sentido, de importancia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el viaje del Papa tiene que ser entendido en el contexto de las expectativas que de verdad nos podemos hacer respecto de Cuba. Y esto ¿por qué lo digo? Porque sabemos que en Cuba existe una dictadura de un gobierno único que fue producto de una revolución que originalmente intentaba ser una revolución de reforma. Terminó siendo una revolución estrictamente marxista y ese marxismo impuso un silencio y una persecución en la práctica a la religión católica. Fue solamente después de muchísimas décadas cuando el Partido Comunista reconoció que los cristianos podían pertenecer a la revolución. Es decir, que ya no era necesario renunciar a la fe para vivir en la sociedad cubana. Es que se comenzaron a restablecer algunas prácticas mínimas de la iglesia. Pero nosotros tenemos que comprender que en Cuba ha habido un episcopado, ha habido un sacerdocio limitadísimo. No han existido aperturas significativas para sacerdotes que vienen de fuera. Hay países como México, por ejemplo, que han estado dispuestos a proporcionar sacerdotes después de la visita del Papa Juan Pablo II. Entonces Cuba adolece de un anuncio del Evangelio. La iglesia católica podemos llamarla que es la iglesia mayoritaria, pero es una minúscula minoría. El catolicismo es un catolicismo de gente sólida, valiente, que ha pagado muchas veces con la cárcel, ciertamente con la pérdida de oportunidades de trabajo, el hecho de ser católicos comprometidos. Pero durante décadas la iglesia estaba prohibida de enseñarle a los jóvenes. Entonces los padres bautizaban a los hijos a escondidas, básicamente. Las infraestructuras eclesiásticas no contaban con los recursos porque el Estado controlaba los recursos. Para las visitas del Papa se arreglaron o repararon de forma externa algunas iglesias. La primera iglesia construida desde 1958 va a ser construida a partir de finales de este año para una población que ha crecido significativamente. Es decir, la iglesia católica no ha visto el crecimiento, la construcción de un templo en más de 50 años. No, entonces es importante comprender cuál es el estado en el que se encuentra la iglesia y cómo la visita de los papas tienen un efecto limitado en el cambio de la estructura política. ¿Por qué? Porque los papas no vienen para un cambio político instantáneo. No lo van a lograr porque para eso significaría que toda una élite política que está ahora abrazada del poder, que vive en las casas en el barrio de Miramar de La Habana, que son las más bonitas y las más lujosas, y de donde salieron, sacaron a quienes precisamente eran los oligarcas, repitiendo un poco la historia del libro Rebelión en la Granja, justamente donde, digamos, los principales héroes se encargan de hacer huir a todos los que son considerados como malos o como perversos o explotadores, para luego ellos ocupar el lugar de esos explotadores. Entonces, el éxito o el fracaso, por así decirlo, de la visita de los papas no tiene que medirse en el cambio político en Cuba. El cambio político lo va a hacer dos cosas. El tiempo, y ustedes me dirán, pero Alejandro, son 50 años. Sí, son más de 50 años, son 70 años, pero son 70 años en los que hay que entender que para la historia es tiempo terrible para quienes han vivido esa experiencia. Hay generaciones enteras que no conocen otra cosa que la dictadura, pero 70 años es aún poco tiempo para un cambio importante en la historia. Miremos el caso de la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, los cambios se van a dar. Es imposible. El sistema ya no soporta. El sistema había encontrado una ayuda de manos del marxismo soviético y vivió artificialmente de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, comienzan ayudas de otras naciones, recientemente de Venezuela a través del petróleo. Pero hoy en día la crisis venezolana hace que los acuerdos favorables con Cuba colapsen muy pronto, sean imposibles de seguir sosteniendo y que creen un periodo especial y difícil. Hay que tener en cuenta también que Cuba es una isla y en consecuencia no hay porosidad de fronteras. No existen países vecinos inmediatos de los cuales puedan entrar o salir contrabando de ideas o contrabando de pensamiento, de energías para la libertad. Eso también facilita el control del gobierno. Entonces va a ser el tiempo y junto con el tiempo que no queda mucho tiempo de vida para los Castro, va a ser también el pueblo lo mismo desde dentro y van a ser las circunstancias históricas, es decir, las de una falta de viabilidad. ¿Qué es lo que los papas que han visitado Cuba lograron en términos de cambio político? Prácticamente nada. Nada significativo político cambió después de la visita del Papa Juan Pablo II. Nada significativo cambió después de la visita del Papa Benedicto que sea visible y tangible. Pero sí se han sembrado semillas como las que se han sembrado ahora con el Papa Francisco o las que se están sembrando hoy día mientras está con la población en Holguín bendiciendo la ciudad desde este cerro tutelar de la ciudad. Los cambios importantes son los cambios que en dos aspectos que debemos tener en cuenta. Número uno, el cambio en las libertades para la iglesia. Recuerden ustedes la visita del Papa trajo el establecimiento de la fiesta de la Navidad que en Cuba estaba prohibida. Que la iglesia pueda celebrar la Navidad es un don enorme. El Papa Benedicto trajo el cambio en la celebración de la Semana Santa. No se estableció como el Viernes Santo como una fecha de guardar absoluta, libre. Se sigue definiendo año a año. Es decir, no ha sido una conquista absoluta como ha sido la conquista de la Navidad. Pero el avance de estas fechas, el avance de estos acontecimientos son importantes para la iglesia. Y en segundo lugar, junto con estas libertades para la iglesia, se ha ganado una mayor conciencia de parte de los católicos que se han visto energizados con su participación en la presencia pública. Hermanos, durante años de años, durante décadas, los únicos encuentros públicos masivos que han habido en Cuba han sido los encuentros ordenados por Úcase de parte del gobierno. Todas estas han sido movilizaciones forzadas a través de transporte público. Se suspendía el trabajo en las oficinas, en los centros de producción para trasladar a la gente y para que ahí la gente escuchara discursos inacabables celebrando supuestamente la revolución. Pero nunca han habido movilizaciones autónomas de interés. Y esto sí ha pasado con el Papa. Sí ha habido esta movilización importante, esta movilización significativa a raíz de la presencia de los papas. Y esto ha incrementado la conciencia de los católicos y ha creado una pequeña comunidad católica que es muy chica, que se ve muy limitada en los recursos, porque los recursos, en primer lugar, escasean en Cuba y, en segundo lugar, son controlados todos ellos por el Estado. Les pongo un ejemplo. La gasolina que necesita el vehículo de transporte que lleva a los seminaristas del seminario a la facultad de teología, donde aprenden teología para ser sacerdotes, es una gasolina que es proporcionada por el gobierno de forma racionada. Si esa gasolina no se proporciona, los seminaristas no tienen cómo desplazarse para completar sus estudios teológicos. Si es que una diócesis publica un pequeño boletín o un pequeño texto cultural histórico de los que conocemos, como la revista Vitral, y donde se publican contenidos importantes de fe y de formación y que van creando mínimos espacios culturales, entonces allí nosotros estamos viendo cómo el gobierno está autorizando el uso del papel. El gobierno cambia de opinión. Los papas no consiguen esos espacios para la iglesia, se acaban esas publicaciones. Punto. Entonces, es importante comprender que los papas sucesivamente, Juan Pablo II, el Papa Benedicto, han pedido para la iglesia derechos que la iglesia no goza actualmente. Primero, el derecho a tener y proporcionar educación, que existe educación católica, toda la educación es estatal y controlada por el Estado, y tenga derechos a los medios de comunicación. Y en segundo lugar, que tenga derecho a recibir apoyo misionero. Es decir, que puedan venir sacerdotes que están dispuestos a servir en Cuba, congregaciones religiosas que están dispuestas a servir y que obtengan las visas para poder servir. Después de la visita del Papa Juan Pablo II, hubo una esperanza y se prometieron de parte del gobierno algunas visas, pero esas visas no se han dado, esas visas no se han adjudicado. Y hoy en día, se hace fundamental que la iglesia pueda contar con estos recursos. Entonces, la visita del Papa va a depender mucho, su éxito va a depender mucho de cuántos de estos derechos comiencen a ejercerse. Y la mayoría de ellos van a ser negociados, van a ser adquiridos para la iglesia, para formar una población que tenga valores cristianos el día que la nación cambie políticamente. Sin ese cambio político, los frutos no se van a ver. Pero si no existe una formación de católicos que ahora son una minoría y que no recibe, no es capaz de recibir la formación necesaria, lo que va a pasar es lo que ha pasado en muchas naciones del este europeo, donde el capitalismo llegó mucho más rápido de lo que llegaron los misioneros o se formaron los sacerdotes y terminaron convirtiéndose en naciones como las que son ahora. Miremos la República Checa, miremos a Eslovaquia, miremos a Hungría. Son naciones donde la fe prácticamente ha desaparecido y el capitalismo lo ha reemplazado como religión. Entonces, sí, existen libertades civiles que antes no existían, pero el sueño del Papa Juan Pablo II de que estas naciones resucitaran con una fe y con una iglesia fuerte no se han producido. Solo ha sido el caso de Polonia. Y Polonia porque tuvo la capacidad de formar a un sacerdocio y a un laicado bajo el liderazgo del Cardenal Wichinski y del entonces Cardenal Wojtyla, el futuro Papa Juan Pablo II. Y eso es lo que se espera y lo que tenemos que rezar para que suceda en Cuba. Desde Cuba, soy Alejandro Bermúdez. Que tengan un buen día.